hola a todos en este vídeo vamos a habilitar puertos de nuestra computadora para ello debemos configurar el firewall el firewall es un mecanismo de nuestro sistema operativo para hacer una barrera con el objetivo de que otra persona no use la red con fines de hackeo se puede decir que es un modo de protección de red tú puedes habilitar o deshabilitar los puertos que desees en mi caso como voy a usar puertos para trabajar con el sp 32 y no de red tengo que habilitar esos puertos de comunicación esto además va a permitir la conexión de nuestra computadora con otras computadoras de forma segura entonces para hacer la configuración primero en el buscador ponemos firewall y escogemos esta opción dentro de firewall podemos configurar reglas de entrada y salida las reglas de entrada son para que otros dispositivos fuera de mi red puedan conectarse a mi computadora de esa forma usamos nuestra computadora como servidor y las reglas de salida indican que nuestra computadora puede usar los puertos configurados para usar otros servicios de forma segura entonces vamos a tener que configurar estas dos opciones empezando por las reglas de entrada para eso le doy clic a la opción regla de entrada y clic a nueva regla después selecciono la opción puerto y le doy a siguiente aquí tengo que configurar los puertos que voy a utilizar usaré el puerto 1883 para el protocolo mqpt después pongo coma y agrego el puerto 1880 que es el puerto que usa noderret y por último pongo una coma y agrego el puerto 80 que es el puerto que usa http si tú necesitas usar otros puertos simplemente colocas una coma y digitas el número del puerto que vas a usar ahora le doy a siguiente la acción que voy a realizar con esos puertos es la de permitir conexión si en tu caso tú buscas deshabilitar puertos tienes que darle a la opción bloquear conexión como ya está seleccionado la opción permitir conexión le doy a siguiente la regla se va a aplicar para estos tres tipos por último me pide un nombre para la regla que hemos creado yo le pondré puertos configurados y le doy clic a finalizar bien ahora tenemos que hacer lo mismo pero para las reglas de salida por eso seleccionamos reglas de salida y clic en nueva regla después seleccionamos puerto en este espacio ponemos los puertos 1883,1880,80 luego debemos seleccionar la opción permitir conexión acá le damos a siguiente y en el nombre ponemos lo mismo puertos configurados y le doy clic a finalizar listo eso es todo lo que debo hacer para habilitar puertos en los próximos videos haremos uso del protocolo MQTT para comunicar nuestra computadora con SP32 no olvides dejar un like y suscribirte si este video te sirvió gracias Gracias por ver el video.